¡Niño, cuidado con esa pelota! Lo siento, abuela. ¿Quiénes son los de la foto? Somos medio normal, maldo y yo, en la guerra. Eran tiempos difíciles. ¡Ayuda, por favor! Tranquilo, te vamos a trasladar al campamento médico. Ha perdido mucha sangre. Necesita una transfusión urgente. Sí, pero nos hemos quedado sin reservas. Me ofrezco como adelante. Y esa es la historia de cómo un soldado salvó a otro gracias a la donación de salud.